¿Qué onda banda? Aquí Adrián de 3GB y esto es B&E Play. En esta ocasión, Bandai Namco Latinoamérica me retó a jugar Ace Combat 7 de una forma muy particular, ya que quieren que pase la campaña exclusiva de VR. Vamos a ver qué tal nos va. Se siente muy bien. Sí, da una pequeña sensación de vértigo. Muy interesante. O se puso muy intenso rápidamente. Esto está muy intenso. Cuando hay puntos de referencia se siente todavía más fuerte el vértigo. Ya después de un tiempo te empiezas a acostumbrar. Pero sí está... Sí puede ser muy pesado el vértigo. Está muy interesante, muy interesante. Ahora es en... Parece ser que ahora es en un... Es en tierra firme. Va a haber más puntos de referencia y entonces va a estar más pesado. Vamos a ver. ¡Adiós! Fallé la misión de nuevo. Una última oportunidad. No hay que cambiar de... Vamos a tener que cambiar de... Armas. ¡No! Me estrellé. Está bastante intenso, ¿eh? No pensé que fuera esta... Como una misión normal de la campaña. O sea, con tantos objetivos. Especialmente porque... O sea, hay que andar ligado también con el VR. Pero... Está bastante bien. No... No... Uff... Creo que ya. ¡Uh! 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 ¡Adiós! ¡Uh! 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 Oh, aguanta bastante Vamos, eso, es todo No más, yo estoy fuera Regreso a la base, ya La campaña está bastante difícil Son tres misiones, pero Sí están en un muy buen nivel Y obviamente hay que estar luchando con el VR El vértigo a veces está Muy intenso Y pues ahí lo tienen Reto cumplido, aunque Sí me costó mucho la segunda misión Está bastante difícil De hecho me sorprende, pensé que iba a ser una situación Un poco más rebajada a la campaña principal Pero no, las misiones están más o menos al mismo calibre Lo cual creo que es Un muy buen agregado Me alegro haberlo podido probar Pero bueno, antes de irme Les recuerdo que pueden dejar en la caja de comentarios A quién más les gustaría ver en estos videos de B&E Play Además de que si les gustó el video en cuestión No olviden dejar su like Y suscribirse al canal de Bandai Namco Latinoamérica Muchísimas gracias banda Y nos vemos a la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!